¿Qué es la asociación que tiene 22 años de existencia? Bueno, es una asociación que tiene 22 años de existencia. Hemos trabajado en la formación musical de niños y jóvenes con el método Suzuki y también con repertorio tradicional andino y peruano. Es un método que busca que los niños aprendan a tocar un instrumento tal como aprenden a hablar. Rodeados del ambiente propicio, con mucho apoyo de la familia, con un sistema que imita los pasos del aprendizaje de la lengua materna. Entonces nosotros creemos que todo niño puede aprender absolutamente todo y eso nos lo ha demostrado los 22 años de experiencia. Hay varios de nuestros exalumnos tocando en la Sinfónica del Cusco, varios que han hecho maestría, que viven en Estados Unidos, viven en Argentina, pero nosotros hemos trabajado básicamente con violín, violonchelo, guitarra, flauta dulce, flauta traversa y piano. Y también tenemos un canto, con todos los niños les enseñamos las habilidades básicas del canto y tenemos un grupo de sicuris que está en este momento ensañando a bajo y que van a tocar también en el concierto. Que ustedes comprenderán que nosotros no recibimos financiamiento de nadie, entonces todo lo hacemos, como se dice, a puro pulmón. ¿Cómo se hace para ingresar acá? Es bastante sencillo. Se viene, se pregunta, en la secretaría le dan una información básica, luego tienen que observar un poco los diferentes instrumentos, saber qué instrumento quieren aprender a tocar. Una vez que tomaron la decisión, hablan con el profesor de instrumento y él les va a dar una charla muy clara y muy específica en qué consiste el método Suzuki, cuáles son las responsabilidades que asumen los padres, los niños, las responsabilidades que asume el profesor, información acerca de los instrumentos y la calidad de los mismos. Y una vez hecho esto, se comienzan las clases. Sí, mañana jueves 20 a las 7 y media de la noche en el IPNA, tenemos la presentación de nuestro coro y orquesta y grupo de Sicuris. Este es el concierto con generalmente cerramos todos los semestres, cada semestre con un repertorio diferente. Invitamos a todos ustedes para que vengan a acompañarnos en este concierto de la Asociación Cultural Canto, mañana jueves 20 a las 7 y media de la noche en el IPNA. Es el concierto de cierre del segundo semestre del 2018, donde van a tocar nuestro grupo de Sicuris, el coro y orquesta de la Asociación. La dirección del Centro Cultural Canto es Avenida José Gabriel Cosio, 306, Urbanización Magisterio. Tenemos una página de Facebook que se llama Asociación Canto y nuestro teléfono es el 24 76 22. También tenemos un email que es canto con Q, canto musica cusco, arroba gmail punto com para cualquier información. A partir de enero tenemos un curso vacacional de iniciación a los que no saben tocar nada, que es para niños de 7 a 12 años, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12.